Media Telecom América Estas son las noticias más importantes de la región. Esta semana se realiza la vigésimo primera reunión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, en Colombia, en la cual los temas centrales serán el uso del espectro radioeléctrico para radiodifusión y telecomunicaciones, así como un seminario específico sobre los servicios de satélites fijo y móvil. La CITEL es un bloque regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que reúne a los países de las Américas. Luego de muchos rumores al respecto, la estadounidense New Holdings anunció en un reporte a inversionistas que acordó la venta de su filial en Perú al operador de telecomunicaciones chileno, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, por un total de 400 millones de dólares. El Ministerio de Comunicaciones brasileño decidió adelantar el inicio del apagón analógico y dar paso a la televisión digital en 2015 y concluirlo en 2018. El decreto de la televisión digital terrestre en Brasil originalmente previó el apagón analógico final en 2016. Sin embargo, las autoridades quieren dar más tiempo a la penetración de televisores y decodificadores digitales. Dos nuevos funcionarios de las comunicaciones argentinas, vinculados a una organización política kirchnerista, rindieron protesta en sus cargos ante el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. Se trata del nuevo secretario de Comunicaciones, Norberto Werner, y el director de la empresa argentina de soluciones satelitales Arsat, Matías Bianchi. Ambos funcionarios pertenecen a La Cámpora, organización política que lidera Máximo Kirchner, hijo de la pareja presidencial. La semana pasada se realizó la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal en Montevideo, Uruguay. Durante la inauguración del evento, la secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, planteó la necesidad de que la región avance hacia la economía digital para el cambio estructural y la igualdad, la cual representa el 3.2% de la economía de Argentina, Brasil, Chile y México, de acuerdo a mediciones preliminares llevadas a cabo por la Cepal con datos de 2008. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas en www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas www.mediatelecom Américas en www.mediatelecom Américas en www.mediatelecom Américas en www.mediatelecom Américas en www.mediatelecom Américas in www. SAS Kids in www.agracina.com a 사용 pasado.